¿Qué es lo que vamos a hacer con la UEFA? Y lo que vuelvo a transmitir es que la gente no pierda la ilusión y que lo vamos a hacer todo con el máximo de cariño, con la máxima transparencia para que la mayor gente pueda, entonces que la federación, la UEFA y tal, pues nos va a apoyar. Muy bien, muy halagado. Me lo comentó el míster que iba a la semifinal, se la querían dedicar al presidente. Pues para mí encantado, fenomenal, darle todas las gracias. Pero ahora lo que hay que tener es un compromiso de que la final se la ofrezcan a la afición y que sean todos los aficionados, todos los que pensemos en amarillo, pues que nos hagan lo mismo que hicimos en un semifinal. Ahora, todo eso dedicado a la afición.